Una historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando el nuevo tiempo y el hombre de cada día trabajando la esperanza con la canción en los labios su futuro construía el canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías cayó violenta la noche sobre miradas vacías y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver como su tierra moría cayó violenta la noche en Chile sangra una herida ah 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 Se ofende toda la tierra de ver este pueblo herido Millones piden castigo para estas feroces hienas Y el Chile que lucha unido por alumbrar el mañana Sabrá imponer la justicia de los puños contenidos Y de banderas de pobres se llenarán los caminos Renacerá con la patria el canto de los martillos Y el compañero caído muerto por cuatro asesinos Verá por las alamedas marcharán los oprimidos Y de banderas de pobres se llenarán los caminos Ah, 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 ah ¿Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban? Qué manera de alzarse en un abrazo, el odio, la traición, la muerte, el lodo lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti Llegó este momento, no hay más nada, te viste empuñando un fusil Volaba lejos tu pensamiento, justo así el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer Que daba, darse todo al ejemplo Y en poco tiempo una nueva estrella armada hacer ¿Qué manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer? Los que te vieron huyeron decir, ya no te olvidan Lindaste con dos ríos y ayacucho, como un libertador en Chacabuco Los andes que miraron crecerte, te simbolizan Partías el aire, saltaban las piedras, surquías perfecto de allí Jamás un pensamiento de pluma y palabra devino en tan fuerte Adalí Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir Volaba lejos tu pensamiento Justo así el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer Quedaba darse todo al ejemplo Y en poco tiempo una nueva estrella armada Hacer Te mataron presidente Te mataron con mil balas Te mataron presidente Te mataron con mil balas Y al caer tu cuerpo inerte Rubieron las mil medrallas Y apagó la luz del día Y comenzó la batalla La sangre alimenta el fuego Y hace crecer la llama La sangre alimenta el fuego Y hace crecer la llama Se levantan los fusiles Del obrero en su avanzada Y al subir de los cañones Viene anunciando el mañana La señora Yo sé que desde la noche verás brillar la alborada Yo sé que desde la noche verás brillar la alborada De tus sueños libertarios que la humanidad aclama Tu pueblo será libre, tu herida será sanada Presidente, no estás muerto, vives en mi memoria Presidente, no estás muerto, vives en mi memoria Y serás en nuestra historia la semilla y el cimiento De la lucha de tu pueblo que no retrocederá No, 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 no son campanas No, no, no son de muerte, que son de vida Son todo un pueblo de compañeros Todos armados, cientos de miles por todo Chile Sí, 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 que son obreros, sí, sí Son campesinos, son los mineros, los estudiantes Tomando tierras como banderas Cientos de miles por todo Chile No, 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 nadie te olvida, no, no Manuel Rodríguez de tu silencio Nacen violetas, se abren caminos Y crecen niños Cientos de miles por todo Chile Sí, 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 el cobre es nuestro Sí, 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 pero no basta Queremos todo lo siempre ajeno Lo nunca nuestro Lo tomaremos Cientos de miles por todo Chile No, no, no Manos vacías No, no, no Si nos preguntan Si nos preguntan Contestaremos Con el arado Con el martillo Y el guerrillero Cientos de miles por todo Chile Sí, sí, sí Con alegría Sí, sí, sí Haremos nuestra La cordillera La patria toda Su ancha ternura Su fuerza larga Cientos de miles por todo Chile Cientos de miles por todo Chile Todos armados por todo Chile Cientos de miles por todo Chile Ya no sople el viento arriba Bajo de la cordillera Azorrasando en Santiago Calentando las tricheras Canción de miles por todo Chile Canción de huesos chilenos De lo profundo de adentro Canción para los podientes El acán de víctor Una canción de violeta Para el compañero allende Canción de miles por todo Chile 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 La montaña quedó muda Partida por la mitad No cantar No canta pavilo No canta pavilo Neruda los versos Del general Porque era mucho poeta Para ver morir su pueblo Y sobrevivir al hecho En un fusil, compañero, que me duele la garganta Y yo sé que pa' más luego nos servirán las guitarras Igual que el circo de ron Donde mataban cristianos por defender una cruz Casi no han cambiado nada Siguen matando cristianos por defender una cruz En el pecho, cruz gama Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla Cántale Víctor, cántale el pueblo que se alza la llamará Dispara, dispara, chileno, dispara Dispara, 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 por América Dispara, toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla Cántale Víctor, cántale el pueblo que se alza la llamará Dispara, dispara, chileno, dispara Dispara, 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 por América Dispara Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla Cántale Víctor, cántale el pueblo que se alza la llamará Dispara, dispara, chileno, dispara Dispara, dispara, dispara Por América, dispara Roda, perda, táuurna la llamará Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Porque el viento es frío arriba, y el vagando se calienta. Azorrazando el Santiago, calentando las trincheras, a su caso en la moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, el acante Víctor Jara. Una canción de violeta, para el compañero Allende. Llegará el día, en que nuestro continente, hable con voz, de pueblo unido. Ayer, 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 ayer. Ayer, ayer. Recuerdo, ya de niño, me hablaban de un país extrema. Estreado hacia el Pacífico, me decían que Chile era un perfil de cara a la esperanza. Que su gente andaba sin apuro, forcejeándole al sol cada mañana. Luego, cuando los años se nos vinieron del oeste, supe que Chile era un hermano nuevo, original y hermoso. Que Chile era un silencio y un murmullo, una costa infinita de este lado del mundo. Y un motivo de lucha, de este lado del triunfo. Y había un hombre, que era decir un pueblo, con su traje de calle y sus ojos de abuelo. Un hombre salvador, un ché. De saco y de chaleco, un revolucionario, con cuero y con pellejo, que supiera la muerte. Como quien descubrió un sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, que es salvador eterno. ¡Gracias! ¡Gracias! Y había un hombre, que era decir un pueblo, con su traje de calle y sus ojos de abuelo. Un hombre salvador, un ché. De saco y de chaleco, un revolucionario, con cuero y con pellejo, que supiera la muerte. Como quien descubrió un sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, yo sé que estás peleando, que es salvador eterno. ¡Gracias! 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 Por tu vida lucharemos, por tu muerte con valor. Lucharemos por tu ejemplo, compañero salvador. Lucharemos por tu ejemplo, compañero salvador. La paz, la libertad, la unidad del pueblo en suelo es la fuerza libertaria. Lucharemos por tu palabra salvador. Lucharemos por tu ejemplo, compañero salvador. Lucharemos por tu ejemplo, compañero salvador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Compañero Salvador, Allende el niño, Allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena. Allende el mar, Allende el tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo, en ala de canción, ha de volar tu voz, en bala de cañón, de uno en uno en dos, Allende el cielo, Allende tierra, tú regresarás, varonía chilena, hermano, 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 de uno en uno en dos, ha de correr tu voz, de americano. ¡Gracias por ver el video! Allende el hombre, tú regresarás, en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena. Allende el rico, Allende el pobre, tú regresarás, dentro del cobre. Allende el rico, Allende el pobre, tú regresarás, dentro del cobre. Un buen día, decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuantos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica, hasta el estrecho, siempre quisieron quebrarte, con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme, junto a las filas del pueblo. El año setenta justo, sacaste un blanco pañuelo, que iluminó nuestra patria, fue la Alameda, recuerdo. Que iluminó nuestra patria, fue la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino, por un mañana mejor. Mejor, un ancho y largo camino, por un mañana mejor. Pero ya, desde la sombra, se ocultaba el asesino, te querían de rodillas, y no con el taller perdido. Te querían de rodillas, y no con el taller perdido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador, déjame gritar tu nombre, desde el Cusco hasta Banco. La historia no se detiene, ni con represión, ni con represión, ni con represión, ni con represión. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, y saldré de los bosques y los lagos, y enfocaré en un cerro de Santiago, a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, que nacerá mi pueblo de su fina, y pagarán su culpa a los traidores. Un niño jugará en una alameda, y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Gracias por ver el video.